Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y bueno, pues invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora, a toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, a todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, a esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. En el mensaje angelical para ti querido signo de Libra te dice este maravilloso ser que estás entrando en un tiempo divino. Disfruta todo lo que tienes para ser exitoso, para ser grande y maravilloso. El tiempo divino es un tiempo en donde todo lo que tú pidas se te va a dar a manos llenas. No necesitas luchar por las cosas, únicamente lo que te caracteriza, esa pasión, esa dedicación te va a llevar a que todo se vaya dando. Dale la oportunidad a que este hermoso ángel que estás viendo en tu pantalla este ángel del tiempo divino traiga a tu vida lo que realmente necesites. Hoy ya no pidas. Tu poder superior sabe tus necesidades, tanto amorosas, físicas, mentales, espirituales, económicas. Él sabe lo que necesitas. Únicamente dile, pongo en tus manos mi vida y mi voluntad para que me permitas entrar a este tiempo divino de mi Señor, mi poder superior. Y vas a ver cómo las cosas que tú necesitas, que tú esperabas y que tú anhelabas se van a ir dando de la mejor manera. Así que esta es una maravillosa carta, el tiempo divino. Estás en un constante crecimiento, estás rodeado, rodeada de mucha luz, de éxito, de prosperidad. De ahí agárrate, signo de Libra. En el amor te dice el universo que es éxito contundente, es un éxito rotundo. Esta nueva relación que se te está dando la oportunidad, que el universo te está brindando, te va a llevar al éxito, a la felicidad, vas a terminar en matrimonio. Así que disfruta de la relación, te está dando muchos placeres, tanto físicos como espirituales. Así que disfrútalo. Si ya te encuentras casado, estás viviendo en una constante felicidad. Así que también disfrútalo. Y si te encuentras soltero, lo estás disfrutando de una mejor manera, te está dando mucho éxito, mucha paz. Estás renaciendo nuevamente porque vas por la calle y toda la gente te ve, te mira, te alaba, te hace sentir especial. Así que disfruta esta maravillosa etapa que estás viviendo de éxito en la cuestión amor, en la cuestión emocional, querido signo de Libra. En el dinero te dice el universo que viene la estrella de David, esta maravillosa estrella de cinco puntas, esta maravillosa estrella del éxito, de la prosperidad, de la protección. No hay más que decir signo de Libra, más que disfruta, disfruta de lo que va a llegar a lo largo de esta semana. Éxito en el amor, éxito en el negocio, en el dinero, en el tiempo divino. Bueno, pues tienes todo para ser feliz a lo largo de esta semana. Yo lo que sí te sugiero, querido signo de Libra, es que te agarres de estas emociones, de estas bendiciones que el universo va a traer para ti esta semana para que arranques, despegues en el éxito, en la prosperidad, en tu negocio, en tu trabajo, para que seas el mejor cada día. Siempre llega guapo, guapa, fresco, para que toda esa gente vea tu luz. No desperdicies tu tiempo con personas tóxicas. No desperdicies tu tiempo con personas negativas. Si hay personas que solamente te buscan para quejarse, dales la vuelta. No, no, no dejes que entren a ensuciar este maravilloso entorno que el universo te está dando. Pues es una muy buena oportunidad para ti, signo de Libra, a lo largo de esta semana. En tu suerte te dice el universo que para que estés más a gusto, para que este tiempo divino lo puedas disfrutar de una mejor manera, te vistas de color verde en cualquiera de sus tonalidades, color blanco y color dorado. Así que pues estos son los colores que te van a dar esa paz, ese tiempo divino, esa tranquilidad. Tu número de la suerte es el 6, tu día de éxito y prosperidad es el viernes. Así que signo de Libra vibra bajo el éxito, la prosperidad, la salud física, mental y espiritual a lo largo de esta semana. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.